Tu peor pesadilla o algo así Un resentimiento Toda la vida con la misma actitud Ni bien te escucho sabes te ponemos mute Haremos que para nadie falte el foot Sonando malo como lo hacía DeepMove Ladrón de alta parecido al Robin Hood Tu tienes miedo de pasarte por mi hood Yo entro al tuyo y me dicen toda gut Ya imposible que me apague en este root Yo todo fresh camino con mi gut Mi DJ está perdido por la gut De tu mujer no llego un voice nut Ni bien le digo y me llega donde estoy Pasamos chilling pero un ratito nada más Prendemos cinco prendemos otro más Es como droga ella nunca me da paz Por eso siempre de lejitos nada más De mi voltaje no te veo capaz Yo ya ni sé de que me ladrarás Eso pasó porque a los burros le dieron alas Ya no en temas arreglémoslo con balas En estos lados como que nadie te cala Amanecido con dos libras en la sala Para tu tumba tenemos tu propia pala Soy de los que te quitan cuando te regala Les pongo en claro de ustedes no quiero nada Rara energía que debe emitir mi almohada No la adecuo mi rima ya está adecuada Extraño los tiempos de fútbol y zapatos dada Toda la vida con la misma actitud Ni bien te escucho sabes te ponemos mute Haremos que para nadie falte el foot Sonando malo como lo hacía de mí Dos, cero Dos, cero Es el año Sigo en la misma Al mismo nivel, al mismo rango con los mejores Y tú Con views